Buenos días a todos los presentes. Primero agradecer a PROMPERÚ y a la Delegación de la Unión Europea por otorgarnos esta plataforma de intercambio. Como ya mencionaron, mi nombre es Samantha Vélez y yo vengo en representación de la sección económica y comercial de la Embajada República Checa y el día de hoy les vamos a presentar a República Checa y sus oportunidades de intercambio comercial y de inversiones con el Perú. Para empezar, es importante dar algunos datos generales sobre la República Checa. Este es un pequeño país en Europa Central. Es 4.5 veces más pequeño que Perú. Tiene 10.7 millones de habitantes. Nuestra moneda es la corona checa, el idioma checo y la diferencia horaria es de 6 a 7 horas. Seguramente hay ciertos productos de República Checa que sí son muy bien reconocidos por ustedes. Se encuentran aquí los cristales de Bohemia, los camiones Tatra que de hecho participaron en el Dakar del año pasado, los pianos Petrov, la reconocida cerveza checa, el Niño Jesús de Praga y los zapatos Vata. En relación a la situación económica checa, por supuesto, es miembro de la Unión Europea, por lo que en el área comercial con Perú se desarrolla en el marco del acuerdo comercial de la Unión Europea y Perú. Es parte de la zona Schengen. En el área de defensa es parte de la organización OTAN y de cooperación y desarrollo de la Unión Europea. El crecimiento económico de la República Checa ha ido a un ritmo sostenido. En relación al año pasado, se espera que este año crezca en un 2.3%. Su crecimiento se basa sobre todo en la demanda interna, en las exportaciones, en los ingresos fiscales y en la fuerza de trabajo. También es importante destacar que en el ranking de competitividad del World Economic Forum, que básicamente compara diversos países de acuerdo a distintos pilares, como estabilidad económica, salud, infraestructura, entre otros, República Checa se ha posicionado en el lugar 32. En relación al comercio checo-peruano, es importante resaltar también que las relaciones diplomáticas entre Perú y República Checa datan del año 1922. Este año se cumplen 98 años de relaciones diplomáticas. En relación al área comercial, las exportaciones, esas son las cifras de las exportaciones checas a Perú. De hecho, hay un superávit que es beneficioso para la República Checa. Sin embargo, hay grandes oportunidades de exportación a la República Checa en los siguientes sectores, como el sector agropecuario, a través de los productos de palta, café, uva, arándanos. El sector de pesca, como el aceite de pescado, conservas de pescado, concha de abanico y el calamar. El sector minero, sobre todo a través del cobre y del zinc, gas natural e industria textil, como la lana virgen, la ropa hecha de lana y la ropa de algodón. ¿Qué ofrecemos nosotros al mercado peruano? Nosotros hemos querido mostrarles estos seis sectores, porque son los que más activos se encuentran en el Perú durante los últimos años. Las empresas que yo voy a hablar a continuación, si es que ya no se encuentran activas aquí en el Perú a través de algún representante legal, han mostrado su interés en buscar algún socio comercial que les permita esta entrada al mercado. De esta manera tenemos al sector de industria minera. Cabe resaltar que el año pasado la República Checa participó por primera vez del Perú Min, de la segunda convención minera más grande del mundo. Participó a través de una delegación compuesta de siete empresarios, de los cuales tres de ellos han continuado con su interés en establecer negocios con el Perú. De ellos se encuentra la empresa estatal Diamo, se encarga básicamente de la eliminación de las consecuencias de actividad minera, y sobre todo produce y procesa uranio para la energía nuclear. Su gran expertise, de hecho, puede ser de gran interés para la contraparte peruana. También tenemos empresas como Ferrit, que se enfocan en máquinas, equipos y servicios para las minas subterráneas. Ellos sobre todo son especialistas en transporte suspendido aéreo ferroviario que se utiliza para las minas subterráneas. Y por último también tenemos a Eutit, ellos se encargan de la fundición del Valsalto y del Eucor, son materias bastante resistentes a los químicos, la presión, las altas temperaturas, por los cuales son ideales como revestimiento protector para equipos en minería. Estas tres empresas se han agrupado, y los planes para este año con el Perú se basan en una incoming mission, en la cual están buscando a socios estatales y también privados, para llevarlos a la República Checa y compartir su expertise, pero también mostrarles las instalaciones y que se conozca de primera mano estos servicios y productos que ya se han expuesto también en el Perú Min. En relación a las tecnologías ambientales, este campo ha sido impulsado también el año pasado, fue a cargo de la visita del viceprimer ministro y ministro de Medio Ambiente, el señor Richard Brasech. Su visita fue a Madre de Dios en abril del año pasado. Al ministro de Medio Ambiente lo acompañaron aproximadamente 25 representantes de distintas empresas. Ellos querían ver de cerca y identificar las necesidades que el Perú pueda tener en este rubro y también de esta manera identificar las oportunidades de cooperación. Es así que son cuatro empresas que han demostrado su principal interés. Entre ellos se resalta De Conta. De Conta es una empresa proveedora internacional de servicios y tecnologías medioambientales. Ellos se basan sobre todo en la investigación y remediación de los lugares contaminados y actualmente se encuentran haciendo una investigación de las áreas contaminadas con mercurio en la región de Madre de Dios. También tenemos a GeoRespect. Ellos se basan en un análisis geomorfológico del terreno. Lo que buscan es medir la vulnerabilidad de estos terrenos, de estos lugares, ante los desastres naturales. Sobre todo, ellos también se han desarrollado en la región de Madre de Dios, pero vienen trabajando últimamente en el norte del Perú desde los riesgos naturales que se han asociado al fenómeno del niño. También tenemos a Foreign Warrior Technology. Esta es una empresa encargada del tratamiento de agua potable. Se encargan del desarrollo, suministro y purificación de agua, sistemas de remediación de aguas contaminadas y remediación de suelos. La empresa viene trabajando, sobre todo en el marco de cooperación al desarrollo de la República Checa, a través de un proyecto de suministro y tratamiento de aguas para asegurar este acceso al agua en la región de Tacna. Y, bueno, esta es una empresa Novaco, que todavía no tiene presencia aquí en Perú, pero está interesada en encontrar a un socio comercial. Se busca... Su principal función es el tratamiento de desechos, a través de la pirolisis. Esto se trata de la descomposición química de materias orgánicas y, de hecho, de todo tipo de materiales, pero a través de altas temperaturas, en ausencia del oxígeno. Por tanto, consiste en un proceso que es ecológico, con mínimas emisiones en comparación de la combustión. También se ofrecen oportunidades para poder desarrollar el campo de las Smart Cities. La empresa Crosslink, de República Checa, se basa en este desarrollo de sistemas inteligentes de control de tránsito urbano. Básicamente, en palabras muy simples, como funciona, es que identifican el tránsito de personas, de vehículos, los lugares de infraestructura, y envían esta información a tiempo real a los instrumentos de regulación de tráfico, como pueden ser los semáforos. De esta manera, se crean rutas libres para los vehículos y, sobre todo, están enfocados para que haya una mejor, obviamente, circulación en la preferencia de vehículos de transportes públicos y también de los servicios de emergencia. En el sector de la aviación y de la industria armamentística, han sido cinco empresas las que vienen trabajando de manera activa en el Perú a través del desarrollo de diversos seminarios. Estas empresas ofrecen, desde radares, información, telecomunicaciones, mantenimiento, reparaciones de las naves y también la producción de los mismos aeronaves. Ellos se encuentran presentes en el Perú basados en la gran necesidad del transporte aéreo, considerando que el difícil terreno que hay en el Perú. También en los planes de ampliación del aeropuerto. Y, bueno, también tenemos la industria de tecnología de la información y comunicaciones. Aquí resalta la empresa checa Aducit. Ellos se basan en la transformación digital. Básicamente, lo que ellos ofrecen es una plataforma de interoperabilidad a través de una aplicación en la cual se puede acceder a los múltiples servicios. Ellos trabajan también de manera privada, pero su presencia en el Perú se basa en los planes de transformación digital y modernización que ha estado impulsando el gobierno peruano en los últimos años. Y, por último, también hay que resaltar la presencia del equipo médico de República Checa en el Perú a través de la empresa TSE. La primera actividad que realizaron estos empresarios fue a través también del campo de cooperación al desarrollo con la donación de incubadoras al Hospital María Auxiliadora. Desde entonces, ellos vienen desarrollando, produciendo, instalando y, sobre todo, capacitando a distintos hospitales y clínicas para el uso correcto de sus incubadoras. Y también está la reconocida marca LINE, que ofrecen las camas médicas que están también posicionadas en diversas clínicas en Lima. Si es que se ha resaltado estas dos empresas, es por el hecho de que, a fin de año, se espera la llegada del Ministro de Salud de República Checa, con lo cual estará llegando también una delegación grande de empresarios enfocados en el sector salud. Y, por último, la Embajada, considerando la diversidad de productos y servicios que República Checa ofrece y también que el Perú ofrece, no trabaja sola. De hecho, van surgiendo nuevas herramientas que apoyan el trabajo comercial a través de, por ejemplo, la Cheque Peru Alliance for Business Information. Esta es una plataforma que no sirve solamente a las empresas checas, sino también las peruanas. Apoya, como mencioné, a las relaciones comerciales y está enfocado en múltiples rubros. No solamente comercial, sino también en universidades, investigación y desarrollo. Y también tenemos una serie de instituciones checas que apoyan al comercio. La más cercana a nuestra Embajada es CheckTrade, que es la agencia de promoción del comercio. Y también se encuentra una serie de plataformas y páginas web donde ustedes van a poder encontrar mayor información. Muchas gracias por su atención y también pongo a disposición mis datos de contacto. Gracias. Gracias. Gracias.